un ratito. Bueno, como les dije, este es el AutoCAD, AutoCAD estudiante, estudiantes AutoCAD. Yo normalmente uso la fórmula clásica del AutoCAD que se cambia muy rápidamente esto, digamos, esto es lo que llaman la cinta de opciones, yo a esta cinta la cierro, cierro directamente y me quedo con esto que se llama barra de menú. En la barra de menú se van a herramientas, buscan paletas, perdón, espacios de trabajo, barra de herramientas, AutoCAD y acá tienen todas las barras de herramientas clásicas que son las de siempre. Aparecen, por ejemplo, la estándar, que es de guardado, que no me acuerdo cómo se llama en castellano. Por ejemplo, una de las que siempre se usan es la de propiedades normales. Y acá, si le hacen clic con el botón derecho del mouse, pueden ir tranquilamente abriendo todas las barras que necesiten, digamos. La barra de dibujo, a mí me sale como yo lo tengo configurado por defecto. La barra de referencia a objetos, que hace referencia al punto final, al punto medio, a la intersección de entre líneas, digamos, y demás datos. Y así, por ejemplo, otra muy conocida es la barra de acotar. Y pueden agregarle tantas barras como quieran, ¿no es cierto? Este sería el principio básico de funcionamiento. Una vez que tengan configurado su espacio como más les guste, como más les guste, ustedes vienen acá y dicen guardar actual como, y ya les queda grabado eso. Entonces les queda grabado a fuego y pueden, después cuando quieran, volver, por cualquier modificación que hagan, pueden volver. Fíjense, esta es mi barra de herramienta que yo la tengo configurada por defecto. Aparece la parte de capas, aparecen cotas. Esto se llama sistema de coordenadas, hace referencia a este X y Y que aparece acá abajo, no sé si lo están viendo. Y bueno, y el espacio de trabajo, en AutoCAD se puede dibujar en dos dimensiones y en tres dimensiones. Esta barra voy a cerrarla por ahora porque es de estilos visuales y por ahí lee. En AutoCAD se puede dibujar en dos dimensiones y en tres dimensiones. Pero cuando se dibuja en tres dimensiones, normalmente se hacen referencia a dos dimensiones siempre, y la tercera es de lo que se considera la altura o como una dimensión muerta. Pero que después se puede visualizarla y demás cosas, ¿no es cierto? Pero normalmente siempre cuando se trabaja en tres dimensiones, se trabaja como base en un plano. Y ese plano se puede girar, por ejemplo, para trabajar la fachada o para trabajar un corte, y se puede inclinar inclusive para trabajar en un techo, y se puede volver al menú original. Y todo se puede hacer con estos comandos que se llaman sistema de coordenadas, ¿sí? Con esta barrita de comando que aparece acá. Como ustedes ven, esta sería la barra que no me acuerdo cómo se llama, ya lo voy a dilucidar, pero bueno, esa sería una de las barras más utilizadas. Se llama sistema de coordenadas o algo así. SCP, sistema de coordenadas. Hay otras barras más, pero normalmente por ahí se repiten los comandos. Ustedes también pueden personalizar y agregar un comando a una barra específica. Cuando vienen acá abajo, todas estas barras de herramientas pueden poner personalizar y agregar algún comando, como por ejemplo yo tengo alguno por acá, para tener personalizada o de forma que mejor se adapten ustedes a trabajar. Una de las cosas que siempre tienen que tener en cuenta en AutoCAD, voy a sacar esta barrita de presentación, es que en esta barra de texto siempre la tienen que tener abierta, porque muchas veces ustedes están esperando que AutoCAD haga algo y el AutoCAD lo que está haciendo es preguntándole qué quieren hacer o con qué herramientas quieren hacerlo. Entonces siempre hay que estar atento a este cuadrito de diálogo que aparece acá abajo, que en este caso está chiquitito, pero que se puede agrandar como ustedes quieran, ¿sí? Y bueno, lo básico, voy a buscar mi mataburro que era lo que había armado. Primer lugar, siempre que van a trabajar en AutoCAD, lo bueno del AutoCAD es que ustedes pueden pasar, por ejemplo, todo su sistema de trabajo de archivo en archivo, ¿sí? Tienen una herramienta que se llama Design Center, que está por acá arriba. Este, Design Center, y con eso pueden traer, por ejemplo, las cotas uno en cien de otro dibujo. Pueden traer los bloques de muebles de otro dibujo. Pueden traer los estilos de texto, los estilos de, bueno, los bloques inclusive, pero no me acuerdo qué otra cosa más, pero varias cosas se pueden traer. A ver, podemos abrirlo para ver si es total. Me gustaría por ahí ir de forma ordenada, pero no siempre se puede. Denme un segundo que... Bueno, se pueden traer capas, estilos de cota, estilos de línea y otras cosas más. ¿Pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno. Si es un problema técnico, lo silencio. ¿Marcos o...? ¿Sí? No, hay un sonido de fondo, no sé de quién. Puede ser mío. Ah, bien. Bueno, sigo. Como ustedes ven, acá aparece una grilla de fondo que es una grilla que nosotros podemos configurar. Todas estas cosas que están acá abajo son lo que se llama ayudas del dibujo y son cosas que uno puede configurar, ¿sí? Por ejemplo, esto me va a dar las coordenadas con las cuales estoy trabajando. Fíjense que yo pongo, por ejemplo, una línea. Yo le digo, acá le cargo cero. Fíjense en mi cuadro de diálogo abajo. No sé si se alcanza a ver porque como la definición de la pantalla por ahí es grande. Coma cero, ¿sí? Escribo en la línea de texto y la línea va a salir del punto x cero y y cero, ¿sí? De, a ver si, de ese punto. De ahí, si yo quiero trabajar con precisión, que es algo que a ustedes siempre les falla, porque en vez de tener 4.15 tienen 4.13 o 4.12. Por ejemplo, voy a poner acá, me voy a poner en qué sentido me quiero ir. Esta es la forma más sencilla de trabajar. Si estoy haciendo una línea, 4.15, ¿sí? Estoy poniendo punto. Si yo le pongo coma, es la separación entre x e y. Fíjense que ahí en la línea de abajo, en la línea de texto, está apareciendo. Si yo le pusiera y, me iría con una línea inclinada. Acá me quiero ir con una línea recta, entonces le saco la coma y le doy enter. Fíjense que, bueno, chiquitito, chiquitito, ahí está. Esa sería mi 4.15 para trabajar con precisión, que es algo que por ahí les falta. Ustedes piensan que los albañiles construyen en medidas enteras, de 5 en 5 centímetros. No pueden ir a 3.12 o a 3.11 porque no les sirve, digamos. Después, cuando se tiene que calcular el eje, se transforman en medidas muy extrañas, ¿sí? Entonces, siempre para trabajar, y en lo posible, de esta forma es la más sencilla del mundo. Si yo quiero que esto tenga 8 metros, como tenía nuestro dormitorio, le doy 8. Y después ya me puedo guiar por las ayudas. Fíjense que tengo dos ayudas del dibujo activada, que son mostrar el forzado de líneas de referencia y esta que es, digamos, los puntos de referencia, que sería lo mismo que esta barra que aparece acá, que hace referencia a este punto, miren, a este punto cero de donde arranqué yo mi dibujo, mi punto final. Y ahí estoy cerrando, pucha. Ahí estoy cerrando el dibujo en 4.15, ¿sí? Hago referencia a ese punto y fíjense que ahí me aparece una linita punteada que hace referencia. Le pongo ahí y por un, pucha, no le puse. No me anda bien el botón del mouse. Y por último le pongo C de cerrar o close en inglés. Después se trabajan sobre las paredes, pero todavía falta definir un problema. Yo sé que acá para mí, para mí, que el AutoCAD, o sea, que para mí una unidad de dibujo es igual a un metro, porque estoy trabajando en escala decimal, ¿no? En un onceano. Entonces una unidad de dibujo, estas unidades que aparecen acá en pantalla, que fíjense que acá me dio 4 metros y acá me dio 8, ¿sí? Si yo le pusiera, le pongo uno acá. ¿Está bien el fondo negro o quieren que lo cambie para que lo vean mejor? ¿Qué les parece? ¿De esta forma ven? Sí, profesor. Bueno, ahí le pongo uno y le doy enter. Eso sería mi unidad de dibujo para mí. Pero si yo estuviera trabajando de forma urbana, esto podría ser un kilómetro, ¿sí? Si yo estuviera trabajando con el Catastro del Chaco, esto podría ser tranquilamente un kilómetro o diez kilómetros. O si yo estoy trabajando en el... Porque el AutoCAD, la diferencia que tiene con otros CAT es que no es específico, que permite el dibujo de todo lo que sea precisión. Entonces podría estar dibujando en el diseño de una pieza de un reloj y en ese caso estaría trabajando una unidad de dibujo, para mí sería un micrón. Como AutoCAD no sabe, no sabe en qué escala estoy trabajando, yo tengo que decirle. ¿Y esto para qué me sirve? Por ejemplo, me sirve para cuando después estoy trabajando entre dibujos, o cuando traigo un bloque de otro lado, automáticamente se autoescale a la unidad que yo tengo. Si el bloque tiene configurada su unidad, ¿sí? Fíjense, hagamos una prueba. Voy a traer cualquier bloque de cualquier naturaleza, si es que puedo, si es que me acuerdo de dónde. Pongo insertar un bloque, ¿sí? Pongo examinar. Bueno, no sé, tengo que buscar acá. En alguna época lo usaba mucho, pero cada vez lo uso menos. Y cada vez dibujamos menos nosotros, así que... Sí. Bueno, qué sé yo. Artefactos sanitarios. Qué sé yo. Reboca de ferro, ¿no? Bueno. No sé. Ah, porque está buscando DXF. Espera. Debo dejar cualquiera de estas cosas. Van a empezar a ver acá los bloques, ¿no? Esa es una jabonera. Le pongo abrir y le doy aceptar y pongo la jabonera ahí. Ahí, la jabonera está acá, miren. En este caso me tomó correctamente, pero puedo traer... Hay veces que traen ustedes bloques de otra cosa y les queda inmenso, no lo ven, o le queda muy chiquito. Para corregir ese problema, lo que tienen que hacer es venir acá a formato y decir que las unidades que están usando ustedes, dice longitud, decimales, precisión. Le voy a poner dos cero porque más de dos lo necesito. Y no son milímetros, son metros para mí, ¿sí? O sea, que una unidad de dibujo, una unidad gráfica de dibujo del AutoCAD es un metro. Y le doy aceptar. Yo les quiero comentar una cosita, digamos, que es así, más allá del dibujo técnico. Cuando se dibujaba a mano, cuando se dibujaba a mano, no teníamos la precisión, pero nosotros sabíamos que con un escalímetro tomábamos la medida y era lo que nosotros anotábamos, lo que escribíamos. El dormitorio tenía tres cincuenta por tres cincuenta, digamos. Pero ustedes acá acotan con un sistema que te acota en forma automática. Entonces, si ustedes dibujan como si dibujasen a mano, la cota que te va a tomar va a ser la cota exacta al milímetro. Por eso, la importancia de dar el valor, la coordenada, para que no te quede el dormitorio de tres cero tres. Aunque después en la realidad te quede dos cero tres, porque la pared de quince no va a tener quince. El revoque falla. El revoque te falla, salvo que vos tengas bloques perfectos, digamos. Pero esa es otra historia. Para el replanteo, ustedes tienen que tener las cotas en número redondo para facilitar el trabajo del albañil que va a llevar esto al terreno. Entonces, la importancia de dibujar con ordenadas. Bueno, eso que les había dicho yo al principio. Bueno, no me anda bien el botón de mi mouse y entonces ando haciendo macanas por el mundo. Lo que yo decía, esta grilla, ¿se alcanza a ver ahí en gris o no? A mí me resulta mucho más cómodo trabajar en gris, por eso me descansa la vista. Bueno, fíjense, esta grilla que aparece acá, que bueno, que en este caso, fíjense que esto tiene ocho metros, así que posiblemente la grilla esté de diez en diez. Yo puedo usarla como ayuda, puedo configurarla para que me ayude. O puedo desactivarla acá, ¿sí? Yo la saco, no me molesta más. O puedo, por ejemplo, ponerlo con el botón izquierdo del mouse y poner parámetros de rejilla. Que ese sí me anda, el botón izquierdo del mouse me anda siempre. Acá me dice distancia de resolución X, distancia de resolución Y. Puedo ponerle que sea cada metro, si quiero, ¿no? Si quiero tenerla. Y ahí le doy aceptar y, bueno, tendría que activarla. Pero que no sé qué pasó. No, porque eso de resolución es otra cosa. A ver, un segundo. Es acá, intervalo de rejilla. Y le dice una línea principal. Bueno, ahí tienen configurada la grilla si necesitan. A mí me parece, me ensucian los ojos, digamos, me molesta la vista. O sea que yo normalmente la tengo desactivada, pero se podría llegar a trabajar. Existen otras herramientas, como esa que les dije yo, que, por ejemplo, si ustedes quieren trabajar, vamos a suponer que yo estoy trabajando acá ortogonal, como habíamos visto recién. Pero si quisiera trabajar con una trama mezclada a 45 grados, podría especificar que mi cursor se restrinja ángulos. En este caso, ya tengo configurado a 45, 90 y podría configurarlo a cualquier ángulo que quisiera, digamos. O sea, yo puedo especificar qué ángulo quiero o poner un ángulo nuevo y decirle yo quiero trabajar a 33 grados. Vamos a probar si total no cuesta nada. ¿Sí? Le doy nuevo y ahí me queda. Entonces, si yo quisiera trabajar con una, hacer una habitación inclinada, puedo hacer a 33 grados, puedo hacerla a 45 como ya tenía, puedo hacerla a 135, sería el ángulo acá. Bueno, y ahí voy. O sea, puedo trabajar tranquilamente con una trama superpuesta, ¿no? Ahí, por ejemplo, podría poner otros ocho y van a ver que, bueno, girado tendría que ser lo mismo, ¿no? Pero básicamente ese sería el concepto, ¿sí? O sea, esto que está acá abajo, todo esto que está acá, son ayudas del dibujo. Una de las ayudas más importantes es esta que permite ver el espesor de líneas, hacer referencia a objetos. Fíjense que acá ustedes tienen, por ejemplo, todas estas son herramientas que les sirven para referenciarse a otros elementos para poder trabajar con precisión. O la más importante es el punto final del cursor, el punto medio, la intersección y demás. Y si ustedes hacen... ¿Sí? Yo tengo una duda, le quería preguntar. ¿Sí? Si puede ser. ¿Cómo hace o cuál sería, digamos, la mejor forma de escalar un bloque cuando yo lo introduzco en mi dibujo? Porque a veces... Sí. Porque a veces me queda muy grande o muy chico, digamos, además de que yo configure eso de las unidades, como usted mostró. Y primero tenés que... Si te pasa eso, tenés que abrir el bloque de forma independiente y configurarle las unidades porque seguro que están mal configuradas. Entonces, cuando las traes... Puede ser que en algún bloque estén pulgadas o cosas extrañas, digamos. Entonces, cuando las traes te toma que esa unidad de pulgadas a tus metros tal cosa, ¿no es cierto? Después... Si lo transforma, hace la compresión. Eh... Siempre conviene abrir el bloque para revisarlo. Entonces, ahí ya... Cuando vos... O sea, si vos te dedicas mucho al autocad y tenés mucha dinámica de trabajo con esto, solo... O sea, una vez que ya tengas tu repertorio de formas, es muy, 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 muy fácil, digamos, eso, y ya tener configurados los detalles. ¿Sí? Ok. Eh... Les decía... Ah, bueno, si ustedes quieren poner cualquiera de estos elementos, fíjense, a cuadrantes de círculos, o a tangentes, o a centros de círculos, también pueden configurarlo de acá, de referencia a objetos. Cuando ustedes hacen esto, hacen clic con el botón derecho del mouse, pueden seleccionar cualquiera de estas opciones, o pueden abrir la ventana de parámetros, que es la misma de la rejilla, la rejilla la configuramos acá, acá hacemos referencia a objetos, en otra pestaña, y van modificando las que necesitan, digamos, ¿sí? Sobre todo para qué... ¿Para qué sirve trabajar con precisión en el autocad? Después van a querer hacer una trama en el piso, y van a necesitar que esté cerrada la línea, y por ahí muchas veces no cierran. Yo tengo un parámetro que corrige esos detalles, pero después les digo un parámetro de autocad, que, digamos, que cierra automáticamente. Pero... Todo esto... Trabajar con precisión es muy bueno porque después a ustedes les permite ya sacar el plano de forma definitiva, ¿sí? Bueno, referencia a objetos de 3D. El rastreo polar era lo que vimos recién en los ángulos de esto, voy a suprimirlo a esto porque no lo necesito. Y así. También, por ejemplo, hay otra... Bueno, está el ciclo de selección que eso también sirve para decir... Hay otra opción que es, por ejemplo, un forzado de cursor. Cuando fuerzan el cursor, es para trabajar solamente, se trabaja en la resolución de la grilla. Era lo que yo recién le ajusté, ¿vieron? Acá, si yo quisiera hacer una línea, una línea cualquiera, van a ver que mi cursor da saltitos. Digamos, no puedo llegar... No puedo equivocarme, va de uno en uno. Eso es porque tengo forzado el cursor a esa medida. Podría forzarla de cada 5 centímetros, de cada metro. Eso lo... Pero fíjense que no puedo equivocarme ahí, no puedo tener mal la medida, digamos, ¿sí? Lo mismo para los dos lados. Bueno, ese es un forzado cursor que va... Por ahí es bastante molesto también, si se quiere. Bueno, esas serían algunas de las herramientas más comunes. No sé si quieren alguna, la podemos ver acá. Hay una de estas cosas, una configuración que muestra cuáles son acá. No necesito la notación, no. ¿Alguna de estas? ¿Aislar objetos? No, cuando yo era chico sabía de esto. Acá está. Todas estas cosas son ayudas del dibujo. La mayoría son muy específicas, digamos, ¿sí? Por ahí lo que le sirve es esto. Fíjense que cuando yo configure las unidades y le puse de 2.0, automáticamente esto se me puso de 2.0. ¿Qué sirve para saber a dónde está mi cursor? ¿Sí? Cuando yo pongo mi cursor, ahí en el punto final de la línea. No sé si alcanza a ver el amarillo medio lavadito para el gris. Punto final de la línea, hago que... Escucha, estoy todavía con el forzado cursor, por eso no puedo hacer grandes cosas. Cuando selecciono eso y quiero hacer mi línea. Fíjense que yo lo tengo configurado para que me diga acá abajo cuánto voy incrementando, miren. ¿Sí? En principio, cuando llegué a este punto, cuando llegué a este punto, mi botón, el botón de mi mouse... Cuando llegué a este punto, solamente me decía los parámetros X e Y, ¿sí? En cambio, cuando selecciono el punto y tengo que marcar el segundo punto de la línea, me está diciendo cuánto avanzo hacia ese lado, ¿sí? Estoy avanzando en grado 0, 7,10. Entonces, podría ponerlo en lo que quiera, digamos. Pero es una ayuda interesantísima. También me sirve para ángulos inclinados. Me parece que no desactivé el 33 grados, me quedo ahí. Pero me sirve para ángulos inclinados, ¿sí? Me dice cuánto avanzo. Y yo podría cargarle directamente, ponerle... Ahí yo sé que tengo 12,10, voy a ponerle 15 metros y le doy Enter y ya me apareció. Si yo quisiera, por ejemplo, también otra forma de dibujar, por ejemplo, esto. Si yo quisiera hacer un recuadro, perfecto, y empecé con este 0, con un punto que desconozco. Yo lo puse, hice clic en la pantalla y empecé a hacer el cubo. Podría, por ejemplo, ponerle la tecla arroba, o sea, referenciar ese último punto conocido a este punto que dice clic acá. Le pongo arroba, ahí está en la barra de tareas, en la barra de texto abajo. Y le pongo que quiero de 10,10. Obviamente tengo que cargarle dos medidas porque si no me va a quedar una línea, ¿sí? Y ahí tengo un cuadrado perfecto de 10,10, ¿sí? Así, digamos, todas estas herramientas sirven en la medida que ustedes las usen. Es como el Office, digamos. Como si ustedes usan, y si no se acuerdan, ¡ay, yo tenía una herramienta que era así, que no me acuerdo dónde! Pero saben que pueden encontrar la herramienta, la corta o la larga, digamos. Pasa lo mismo acá, digamos, el uso, o sea, el hábito hacia el monje, digamos, por así decirlo. Otra herramienta muy útil que sirve para este trabajo, perdón que capaz que me voy un poco por las ramas, pero siempre tengo, o sea, tengo mucho para decir del AutoCAD. Otra herramienta muy útil es, en cuanto a formatos, ¿no? Son los estilos de texto, ¿sí? Los estilos de texto sirven para definir cuántos textos voy a tener. Si yo tengo estandarizados los estilos de texto, después cuando puedo venir al estilo de texto y cambiarle, por ejemplo, el parámetro de altura del texto, o el tipo de letra, y cambio en todo el dibujo. No tengo que andar seleccionando texto por texto. Fíjense que el que está por defecto siempre es el estándar. Yo voy a poner en Arial, pero le voy a dar una altura, como yo sé que esto está en metros, le voy a poner 0,2. O sea, 2 milímetros, podría ponerle 0,2. Vamos a ponerle 0,2, le pongo nuevo. Dice, ¿se ha modificado el estilo actual? Bueno, eso porque modifiqué el estándar, pero sí, le pongo que sí. Me dice estilo 1. Yo le voy a poner, por ejemplo, cotas. Cotas 1 en 100, vamos a ponerle. No sé si me deja grabar, no me acuerdo si me deja grabar, sí. Me deja grabar otro estilo de texto. Podría ser, por ejemplo, pongo nuevo, en todo caso, y ahí después lo guardo. Le pongo estilo 1, no, le voy a poner nombre. Local, pucha, perdón que... Locales. Y le vamos a dar 0,3 para diferenciarlo. Y podría, por ejemplo, ponerlo en negrita. ¿Sí? Y ese es otro estilo de texto. Podría, por ejemplo, poner, qué sé yo, corte, título de lámina. Vamos a poner cualquier otro. Ahí me pregunta si quiero guardar el anterior. Acá le pongo título. Título. Solamente le pongo 0, por ejemplo, 0,8 en negrita. Y listo. Aplicar. Cerrar. Bueno, fíjense, ahora, por ejemplo, yo quiero escribir... Acá, y busco estilo títulos, estilo J1 en 100, estilo nombres locales. Vamos a poner el J1 en 100, le pongo Pedrito. ¿Sí? 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 Perdito, no. Bueno. Se entiende el concepto, ¿no? Lo voy a aceptar. Eh... Si yo, por ejemplo, quisiera cambiar por algún motivo esto... Eh... Eh... Vamos a cambiar... Eh... Eh... Le puedo... Puedo directamente cambiar acá, nombre de locales o títulos. Y fíjense que ya automáticamente me cambia. Pero si yo... Estos saben que... Se acuerdan que era 0,8. Si yo quisiera cambiar a todos los títulos que tengo, por ejemplo... Eh... Podría tranquilamente cambiar acá, en formato, estilo de texto, y cambiarle la altura 0,8 a 1. Y le doy a aplicar. Y ya me cambia a todos, digamos. A pesar de que no se note. Quizá no se note, tengo que volver a actualizar acá. Perdón, acá. Eh... Más allá de eso. ¿Qué otra cosa les resulta útil a ustedes? Esperen un segundo. Eh... Bueno, definición de unidades... Bueno, otra cosa muy importante, siempre. Trabajar con capas. Básicamente, ustedes tendrían que tener, por ejemplo, una capa por cada diferencia de línea. O sea, si, por ejemplo, hay la línea de muro, la línea de muro en corte, debiera ser una. La línea de... 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 De vista... De vista en planta, debiera ser otro. La línea... La línea de corte de ventanas, debiera ser otro espesor. Entonces, todas esas... Esas cosas debieran estar en diferentes capas. Pero, por ejemplo, en... En... En la obra... Creo que puedo llegar a abrirles, si tengo... Déjenme un segundo a ver si consigo... Algún plano de obra mío, eh... Que no son recientes. Son de... De la época en que dibujaba con AutoCAD 9. No, mentira. Mmm... Bueno, parece que no tengo muchos acá. Pero bueno, este sería... Uno. Esto ya está en formato presentación. No, acá no tengo lo que necesito. A ver, creo que de alguna clase vieja... De alguna clase que le diga algún año a sus compañeros, puedo tener. Ta, 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 ta. Y... Y... Sería buenísimo saber dónde. Bueno, no importa. Eh... Podría llegar a conseguir algún... Archivo viejo... Bueno, siguiendo con la clase. Eh... ¿Alguno tiene alguna duda hasta aquí? Sí, profe, si puede indicar el... El espesor que tiene que tener la línea porque cuando pasa PDF sale borroso. Sí. O no sale directamente. Ningún problema. Normalmente... Sí, profe, eso. Las paredes de AutoCAD... Bueno, lo que pasa es que ustedes muchas veces trabajan con dándole espesores desde acá. Fíjense, yo tengo una capa. Me voy a... Me voy a mi dibujo anterior. Acá estábamos jugando un poquito todavía. Eh... Yo tengo una... Yo tengo acá una barra de herramientas que dice... Bueno, si yo selecciono este elemento, me dice... Eh... Tiene un color por capa. Un... Grosor por capa. Perdón. Un... Un tipo de línea por capa. Un grosor por capa. Y ustedes trabajan con esto. Muchas veces. Y por ahí... Eh... Lo que hace es que... Digamos que... Se atolondra el color y depende de la escala en que ustedes lo saquen. Si ustedes trabajan en uno en cien, si ustedes interpretan que una unidad de dibujo de AutoCAD es igual a un metro, entonces vienen acá y pueden trabajar con un poquito más de idea. O sea, más o menos una línea de corte de muro puede estar entre 0,5 y 0,6. ¿Sí? 0,5 sería lo ideal. Lo de vista... Ahora vamos a activar acá la... Pasa que estas líneas cuando uno activa el zoom... Cuando dice 0,5 y 0,6 se refiere a grosor, ¿no? ¿Sí? Sí, es 0,5 milímetros. Bien. Sí, sí, sí. ¿Eh? Está hablando de 0,6 milímetros, 0,5 milímetros. O sea, medio milímetro. ¿Sí? Eh... Para imprimir o para los detalles, hasta 0,9 está bien. Para imprimir en planos, hasta 0,09 está bien. O sea, sería una décima parte de un milímetro. Para el PDF yo le diría que el con 0,13 está bien. ¿Sí? Porque vieron que el tema de la escala por ahí engaña. Eh... 0,13 igual es... No es una décima parte, es una sexta parte de un milímetro, pero es finito, digamos. Entonces, entre este espesor y el 0,5, todas las cosas del dibujo. Normalmente, por ejemplo, yo uso mucho lo que están... En vista o en proyección. Eh... Por ejemplo, en este caso, 0,3. O 0,25, si no quieren llegar al 0,3, porque por ahí... Lo importante también es que se diferencie del que está en corte. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí no se alcanza. A ver si yo me acerco más, por ahí se ve. Por ahí no se ve, porque son espesores muy finitos, digamos. Por así decirlo. Pero cuando sale impreso, sí sale bien. Eh... Normalmente, yo lo que hago es que cada... No sé si vieron este otro dibujo. Cada... Cada... Cada color de línea tenga un espesor, digamos. En este caso aparece acá... Eh... Un sombreado, ¿no es cierto? Que es la... El relleno de los muros, porque esto es un local existente. Podría, por ejemplo, mostrarles que esto es lo que me interesa. ¿Cómo se trabajan con las capas? O sea... Obviamente, miren... Existente planta... Planta alta... En corte. Existente planta alta muros. Existente planta alta proyecciones. Existente planta alta... Eh... Lo que está visto, lo que está en el piso o bajo del corte, ¿no es cierto? Lo que no está cortado. Eh... Y así, planta baja, este... Proyecciones y demás. Y cada uno... Yo lo manejo con un código de color porque soy de la vieja escuela, ¿no es cierto? Eh... Ustedes se manejan con la... Con... Esto sirve para establecer la... La... En realidad es para diferenciar cosas, ¿no? Pero... Básicamente para establecer por ahí los grosores de línea después también. Eh... Y así... Fíjense que yo pago, por ejemplo, relleno de muros planta alta y relleno de muros planta baja. Eh... Si lo encuentro. Aquí. Bueno, todos los que tienen color 254, posiblemente... Acá... Acá lo que tengo es que están las dos plantas encimadas porque también esta otra forma de trabajar en la AutoCAD, cuando ustedes trabajan en una obra muchas veces, eh... Me pasa a mí con mis alumnos de arquitectura, les resulta más cómodo ir copiando la planta y haciendo la instalación eléctrica, la instalación sanitaria. Pero no es la mejor forma de trabajar, cuando ustedes trabajan en un proyecto de arquitectura para que no se les... Se les corra nada del lugar y demás. Uno puede, por ejemplo, trabajar con la planta, eh... Y después trabajar con una copia encima, de... Por ejemplo, de absolutamente la instalación eléctrica, ¿sí? Y... Eh... Lo que tiene esto, este administrador de capas, es que ustedes, por ejemplo, podrían... Yo podría poner, por ejemplo, una capa, la capa... Qué sé yo, vamos a sacar la del muro planta alta. Eh... Eh... Ya existente muros, vamos a apagarla. Bueno... No sé si se apagó, ¿no? Eh... Podría apagar varias cosas, pero fíjense, a ver, vamos a ver en qué está esta. Este es un bloque, un bloque puerta existente. Que dicho sea paso, está mal, entonces, si está ahí. A ver... Bueno, nuevo muro, nuevo planta alta muro, dice esta línea, ¿no? O vamos a ver una cota. Déjenme ver que... La ventana la está tapando el bosque, ustedes. Pero básicamente... O... Eh... Esta es más fácil. La de la escalera, no sé qué está. Ahí me dice la propiedad. Nuevo planta alta visto. Entonces vengo acá, busco nuevo planta alta visto, y... Lo bloqueo. Le pongo el candadito. Entonces yo esto no lo puedo mover de lugar. Lo tengo ahí. Quizás seleccione otro, pero el nuevo planta alta visto. No lo puedo mover de lugar. Eso me sirve para trabajar con una planta como si fuese un papel calco. O sea, poner otro papel encima y poder trabajar con eso. Entonces está muy buena la forma del AutoCAD. Nada más que hay que conocerle todos los truquitos, ¿no es cierto? Y siempre conviene trabajar con capas. No tengan miedo en hacer más capas de las necesarias. Después las pueden unificar. Por ahí el problema es cuando hacen menos y después tienen que empezar a buscar líneas. Y poder pasarla de capa y demás. ¿Cómo se hacen las capas? En esta... Con esta ventanita, con estas barras de herramientas. Y creo que está en la cinta también. Ustedes los que manejan la cinta lo van a tener en cuenta, digamos. Pero se llama administrador de propiedades de capa. Escucha. Perdón, disculpen que se me... Mi mouse anda como... Y acá ponen nueva capa y le dan las propiedades que quieren, digamos. Le dan inclusive el tipo de línea. Por ejemplo, yo tengo una que se llama proyecciones. Y van a ver que el tipo de línea... Líneas ocultas 2. Y van a ver también que, por ejemplo, esto le permite, si quieren... Si quieren... Por ahí... No sé si los veo... Aquí... Configurar si se imprime o no. Muchas veces, cuando ustedes dicen... Ay, no me salió la capa, qué sé yo. Es porque por ahí le metieron el dedito acá a la impresora. Y queda con una... Con un signo de prohibido. Y no se imprime la capa. ¿Sí? Entonces, también detalles, pero que hacen a la cuestión. Eh... No sé que... Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o seguimos. Eh... No, profe. La de hoy nomás digamos de cómo hacer para... Para que cuando uno va a imprimir... Se note el grosor de las líneas. Porque eso me pasó a mí, por ejemplo. Yo, por ejemplo... Tengo otro sistema. Ahora le voy a explicar eso un poquito más adelante. Cuando vayamos a ver las ventanas de impresión. Pero... Básicamente... Tengo otro sistema diferente. Bueno... Básicamente... Eh... Lo que me queda por decirles es lo siguiente. Pasa también, por ejemplo... Cuando ustedes... Por ahí quieren hacer una línea punteada. Una línea de proyección. Y la línea de proyección no sale. Miren... Acá hago una línea de proyección y le digo... Por capa... Perdón... Líneas ocultas dos. Si no las tienen acá... Tienen que poner otro. Tienen que poner cargar. Y acá tienen todos los tipos de líneas... Bien por haber para cargar. Seleccionan uno. ¿Sí? Yo tenía líneas ocultas por dos creo que. Que es... Que es dividido cinco. O sea... De menor escala. Puedo poner líneas ocultas también. Y me quedan los dos ahí. ¿Sí? Líneas ocultas. Este... Es más... Es más... Más chiquito. Entonces... Este le pongo... Aceptar. Y... Acá tengo que seleccionar de nuevo y volver a poner acá. ¿Sí? Líneas ocultas por dos. Dos. Ahí se ve. Casualmente se ve. Pero... Hay veces que no se ve. Porque la escala no lo permite. Ahí se ve. Pero... Por ejemplo. Cuando la escala no lo permite. Vamos a suponer que tenemos la otra. Línea oculta. Y que yo no alcanzo a verla. Digamos. Lo que tienen que hacer es manejar la escala de esa línea. Porque las líneas también tienen escala. Y eso lo manejan desde propiedades. Acá van a ver que dice escala de tipo de línea 1. Por ahí hay veces que ustedes lo ven en el dibujo. Pero lo van a imprimir y no se ve. Porque la relación de escala con lo que imprimen no es correcta. ¿Sí? Entonces... Eso lo regulan desde acá. En ese lugar, por ejemplo. Fíjense. Yo pongo punto 5. Y... Disminuía la mitad de la escala. De la línea. ¿Sí? Podría ponerle punto 25. Y son todos truquitos que hay que... Manejar. Otra cosa. Por ahí cargan un bloque... De colores. Como el que vimos hoy. El ejemplo que vimos hoy. Voy a tratar de traer algún bloque de esos que tuvimos... A ver si hay alguno mágico con... Colores extraños. Acá hay uno que tiene doble color. Un bidet. Fíjense que si... El bloque es sin unidad. Ese es el problema, digamos. Cuando está sin unidad, por ahí... Puede estar... Ha estado dibujado en milímetros. Pero el que guardó el bloque no lo guardó con unidad. Entonces... Si yo tuviera esto con unidad, me hace la transformación automáticamente. Vamos a probar con otro bloque. Después a ver si encontramos alguno que tenga unidad. Ah... Perdón que lo tengo... Lo tengo programado. Y... Ven que se inserta por defecto aquí. ¿Alguien quiere decir algo? Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Fíjense que como no tenía unidad... Miren lo chiquitito que está mi bidet para el ancho. Sí... Sí, Marco. No. Hacerle unas recomendaciones en el... Porque viste que después en todos los casos nos encontramos que llenan de bloques, de artefactos, de tramas y la lectura del plano se hace muy difícil. Traten de no engañarse. O sea, lo importante acá es el plano. Son los muros. Lo arquitectónico. Lo arquitectónico. Lo arquitectónico y técnico. Está bien que, como esto es un anteproyecto, uno dibuja las camas, porque queremos saber si ustedes saben cómo funcionan las circulaciones, etcétera, etcétera. Donde va un verde y irá una plantita, pero traten de no saturar el dibujo con bloques y con tramas, porque toma más relevancia la trama que la planta arquitectónica en realidad. Hay gente que te dibuja hasta la alfombra, la colcha, la almohada, la mesita de luz, la ropa en el placar. No dibujen eso, por favor. ¿Eh? Les pido, por favor, porque no da ganas después de mirar una planta cuando vos no encontrás el muro. Sí, tienen que saber diferenciar entre lo importante y lo... Pero esa también es clase de representación. En Florida creo que le va... Sí. Aparte tenemos para mostrarles muchos ejemplos de sus compañeros que ya probaron la materia. Pero bueno, básicamente, miren esto. O sea, acá, fíjense, yo lo puse en la capa existente planta baja proyecciones, ¿sí? Entonces esto ya me aparece con esa línea amarilla. Si yo lo cambiara de capa a, por ejemplo, el nuevo planta alta cotas, me cambia el color a rojo, ¿no? Porque la capa estaba en rojo. Pero hay una parte que no cambia, que es esta parte que está dibujada en cyan con un color específico. Eh... Para corregir eso y que me quede todo del mismo color o que no me aparezcan colores que yo no tengo idea de lo que son, tengo que darle a editar, ¿sí? Este bloque se llama Other Bits DB Cosas, ¿sí? Entonces le voy a poner aceptar y me voy a lo que se llama editor de bloques que aparece con otro color. Selecciono las líneas que están mal. Acá, fíjense que no me aparece el bloque como una cosa unitaria, sino que me aparecen todas las cosas sueltas, ¿no? Selecciono las líneas, ya que está en qué... O podría, por ejemplo, agarrar todo esto y poner herramienta. Perdón, vamos a ver qué tipo de propiedad tiene. ¿Esto qué es? Está en la capa depth y en color por capa, ¿sí? Entonces voy a seleccionar todo esto y voy a decir que quiero herramientas, selección rápida, ¿sí? Poner selección actual no, múltiple sí, en la capa igual a depth y seleccioné todos los cian, ¿sí? Menos esta cosita que no sé por qué debe estar en otra capa. Entonces lo que hago es esto y ponerle en la capa cero. Cuando ustedes ponen la capa cero, toma el color de todo lo que... Bueno, este está en cian, por capa, ¿sí? Le pongo cerrar editor de bloques, guardar, y acá fíjense que ya me toma todo el color que... Los bloques siempre tienen que estar en capa cero para que tome el mismo color, el mismo color en la capa que ustedes lo ponen. Por eso también es importante por ahí abrir el archivo de dibujo del bloque y verlo. Si me dan un segundo voy a buscar este bloque, que ya no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Puedo saberlo buscando acá en propiedades, se llama... Ad bits... Lo busco... Entre mi archivo, que no son pocos... Denme un segundo... Y lo abro. Era de Ferron, ¿no? Artefactos sanitarios. Ferron. No se acuerdan ustedes, ¿eh? Sí, profe, Ferron era. Sí, acá está. Lo abro, lo abro en AutoCAD. Me dice ahí en el salón de advertencia, este es el bloque. Fíjense que está tal cual, ¿no? Como yo lo inserté en el dibujo. Pero le voy a hacer una pequeña modificación. Le voy a poner que... A ver que... Primero tendría que dibujar algo al cal costado para saber en qué está dibujado. Está dibujado en metros. Entonces, le voy a decir que el formato de la unidad... Unidades... Sin unidad, ¿vieron que le dije? Podría decirle entonces... Metros. Si esto tuviera, en vez de tener, por ejemplo, 0,6 acá... Tuviera... 60... O 600... Tendría que ser centímetros o milímetros, ¿sí? Entonces le puedo poner centímetros y milímetros. Esto lo voy a guardar como está. Eh... Sí, quiero guardar los cambios. Y ahora voy a hacer una prueba de nuevo de poner el bloque... En este dibujo, ¿sí? Este bloque es el que está actualmente. Fíjense que la escala... Me entra dentro del muro de 15, ¿no es cierto? Ahora, si yo quiero poner, por ejemplo... No tengo que poner este. Tengo que volver a examinar. Y otra vez, no me acuerdo cómo era... Adri... Bits... ¿Este será? Sí. Bueno. Le doy a abrir. Acá me dice escala uniforme. Acá me dice... No sé si lo guardé. ¿Será el mismo? Me parece que sí. Bueno. Le voy a poner precisar en pantalla porque entonces me van... Ahí me dice... ¿Redefinir el bloque? Sí. Y fíjense el tamaño diferente. No sé por qué, pero evidentemente no me tomó la escala o algo cuando guardé. A lo mejor no la guardé adecuadamente, pero fíjense que ya me cambió el tamaño. Con respecto a este otro que inserté acá. ¿Se entiende el concepto de la unidad y de la escala? Bueno. No sé por qué me quedó tan grande ahora, me causa curiosidad. Pero ese es el concepto. A ver de qué otra cosa quería hablarles. Interacción entre archivos. Bueno. Por ejemplo. Cierro este dibujo de... Y le pongo que no quiero guardarlo. Ah, bueno. Podría verlo. A ver, lo abro de nuevo. En este dibujo, si yo quisiera, por ejemplo, introducir... Algunos de los bloques o alguna cosa del otro dibujo. Podría, por ejemplo, venir al Design Center, como ya les dije. Y acá le pongo... Puedo traer de cualquier dibujo aunque no esté abierto, ¿no? Pero de los dibujos abiertos, puedo seleccionar en la carpeta dibujos abiertos. Seleccionar estos que aparecen los dibujos que tengo abiertos acá en la pestaña esta. Y acá me aparecen este tipo de cosas, ¿no? Le voy a poner, por ejemplo... Ah, no guardé cuando inserté el... Pero, bueno. A ver, estilo de cota. ¿Sí? Uno en 100. Y le pongo añadir estilo de cota a este dibujo. Y ahora van a ver que acá, en mis estilos de cota que aparecen por acá, ya me aparece la cota uno en 100. Que si yo le pongo una cota a esto... Bueno, tendría que cambiar el nombre. Esta la hizo uno en 25. Esa la hizo uno en 25, pero si yo la cambiara a uno en 100... Ay, perdón. Tengo que seleccionarla. Me va a quedar igual que la del otro dibujo. Nada más que esta está en una capa negra, por eso aparece en negro. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? O sea, puedo traer cualquier cosa. Puedo traer... Si yo, por ejemplo, en el otro dibujo... Hagamos al revés. Pongo acá el bloque del inodoro. Si lo encuentro. O este. O este. Este es. Bueno. Acá me dice unidad metros. Fíjense. Factor de escala 1. ¿Sí? Entonces, ahí sí le pongo. Lo voy a aceptar. Y posiblemente... Si esto tiene 10 metros, fíjense que ya me está ubicando el bidet del tamaño que debería ser. No sé dónde está mi rayita de metro, me parece que ya la borré. Pero... Más o menos es creíble en la escala. ¿Sí? Ese es un bidet. Y si yo, por ejemplo, quisiera pasar esto al plano este de esta remodelación. Vengo acá y digo, design center. Quiero los bloques del dibujo 2. Y ahí me aparece la jabonera y me aparece el bidet. Y le pongo que... Quiero insertar ese bloque. Le doy a aceptar. Y ya me la está poniendo. ¿Saben por qué? ¿Cuál es la falla en este dibujo? Que no está configurada la unidad acá. Por eso me está... A ver, ¿en qué está? Está en pulgadas. Por eso me pasa eso. Bueno, probemos de nuevo. A ver, traigo de nuevo el bloque. Tendría que deshacer la operación. Pero bueno, lo redefino. Probemos de nuevo. Traigo del bloque. Le digo, insertar bloque. Y me dice... Me va a preguntar si quiero redefinir. Posiblemente. Y cuando lo pongo... Vean ahí. Ahora sí está en escala. Porque sabe que está en metros mi dibujo. Y... Lo traje de entre dibujos, digamos. No necesité... Abrir el bloque ni nada por el estilo. ¿Se entiende? ¿Alguna duda con respecto a esto? Hola. No, profe. Creo que está bien. O sea, en definitiva, para no tener problema con los bloques, habría que abrir solo, digamos, el plano de los bloques y configurar sus unidades para después... Sí, sí. Eso es lo más... Lo más sano que puede hacer cada vez que bajás un bloque, ponerle la unidad metro. Sobre todo si, por ejemplo, es un bloque arquitectónico, le pones metro. Pero, digamos... Sí. ¿Se entiende? Eso es lo más sano que puedes hacer siempre, digamos. Por ahí, requiere un poco de tiempo, pero cuando vos sos un tipo ordenado... Y normalmente encontrás tu flujo de trabajo, por así decirlo, o tu forma de trabajo más eficiente, solo se te va a ir dando, digamos, que seas ordenado, ¿no? Sí. Por ejemplo... Bueno, me falta el tema de las escalas de impresión, la interacción entre archivos, ya estuvimos hablando. Bueno, las escalas de impresión. Pero eso... Antes que nada, hay otra cosa que les quería contar y no me acuerdo qué era. Yo era muy chico cuando... Ah, bueno. Por ejemplo, podríamos nosotros... Si quieren, cuando hacemos... Podemos... Nosotros podemos crear nuestros propios bloques también. O sea, por ejemplo, una cota de nivel. Por ahí lo que hay que tener es un poco de sentido común, ¿no? O sea, si usted tiene una planta al lado, vamos a esta acá. Más o menos para ver el tamaño de lo que puede ser una cota de nivel. Yo le... Siempre me baso por esto. Más o menos... Círculo punto 25. Eh... Este... Le vamos a poner, por ejemplo... Un patrón sólido. Y le vamos a poner un texto. Pero no un texto común. Porque... Saben ustedes que cuando yo modifico la cota de nivel, tendría que ponerle... Tendría que ir cambiando. No me sirve de nada. Si va a ser una cota de nivel, sí. No puedo cambiar el... El texto. Entonces le voy a poner, por ejemplo... Eh... ¿Le molesta mucho el rojo de pantalla? Lo puedo cambiar, eh. Le voy a poner, por ejemplo, con mi... Eh... Vengo acá de herramientas. Dibujo... ¿Dónde está bloque? Bloque. Le voy a poner... Definir atributos. Y acá le pongo identificador. Nivel. Solicitud. Eh... Por defecto tendría que ponerle... No me acuerdo cómo era el más menos. 0,00 vamos a poner. Y... Te dice... Bloquear posición. Verificar. Punto de inserción, precisar en pantalla. Y qué estilo ponerle. Vamos a ponerle... Pucha, no está mi estilo... Altura del texto 0,20. No está mi... No sé por qué no está mi estilo. Ah, porque estoy trabajando en la... En el... En el... En el archivo del local de Eugenio. Eh... Taratatatata... Le voy a dar... Rotación 0. Le voy a aceptar. Y esto lo pongo acá, ¿sí? Es un texto un poco más complejo de lo que ustedes conocen, ¿sí? Esto lo hago bloque, ¿sí? Pongo hacer... Perdón. Esto es para insertar. Le pongo hacer un bloque. Perdón. Tendría que ponerlo ya... Lo vamos a poner a todo en... En la capa 0 para no tener problemas. Y para que me tome la capa siempre por defecto. Pongo... Poner... Eh... Designar punto base. Ahí ya me figura el... El... Una previsualización. Le doy... Designar punto... Ah, no. Precisión de pantalla, no. Acá. Así. Y... Le doy a aceptar. Bueno. Y acá me queda... Esto me sale... Fíjense que podría poder cambiar... Cargarle varios textos, ¿no? Pero uno solo está bien. Fíjense que ahora... Yo... Borro esto y quiero ingresar mi... Cota de nivel. Le doy que sí. Perdón. Vamos a cambiarlo de capa porque ya... Este... El rojito me tiene cansado. Le doy a insertar mi... Mi cota de nivel. Y cuando la pongo... Me dice... Qué... Qué altura. Y acá le puedo poner, por ejemplo... Más... 0.15. Y le dan a aceptar. Y ahí les queda ya la cota de nivel. O sea... Es una cota de nivel configurable. Porque si no sería... No... Tendría que ir cambiando la mano. Que también se puede hacer... Fíjense... Yo selecciono esto... Y en la... En la parte de propiedades... Me voy acá... Y me va a aparecer... Bien... Atributos... Nivel 0.15. Podría cambiarlo a mano si quisiera. Pero de esa forma... Cada vez que están... Un bloque de cota de nivel... Está preguntando el nivel... Y eso les ayuda... A llevar un cierto orden, ¿no? ¿Cierto? Eh... Bueno... Otra... Otra de las posibilidades... Los bloques... Bueno... No sé... Cómo... Cómo trabajan ustedes... Cuando tienen que imprimir esto... Agarran y seleccionan una ventana de acá... Perdón... Vamos al dibujo este que está... Seleccionan una ventana de acá... Y le mandan a imprimir, ¿no? ¿Cierto? ¿O cómo lo hacen? ¿O cómo lo hacen? Se me cortó el internet... ¿Están bien? Yo en general... Tengo trazar... Eh... Y ahí voy seleccionando las cosas... Bueno... Está bien... ¿Y qué más? ¿Quién más hace eso? Sí, todos ponen trazar desde el espacio modelo... Sí, profe... Ahí en el espacio modelo debemos seleccionar lo que vamos a imprimir... Y... Bueno... Después le ponemos el tipo de archivo... Eh... El tamaño de la hoja... Sí... Y la escala... El tema nomás... Por ahí que yo tengo problemas... Es como... Como le dije nomás hoy... Digamos... Es el tema de grosor de la línea... Pero... Esa parte... Yo tengo otro sistema... Por eso también... Por ahí... Se complica... Pero no importa... Vemos ahora... Eh... Les doy la... ¿Cómo hacer? Eh... Normalmente... Ustedes saben que... Esto es el espacio modelo... El espacio desmodelado... ¿Sí? Entonces... Muchas veces va a pasar que... Eh... Perdón... Vamos a ponerle a este... Vamos a ponerle la... El espesor... 0,5... Y vamos a ponerle... Alguna limita por acá... Eh... Muchas veces va a pasar que... Eh... No les sirve esto... Para mandar a imprimir... Tienen que venirse... O sea... Por lo menos... Esta... Esta sería la forma más correcta... De imprimir... Esto es el espacio... Modelo espacio presentación... El espacio presentación... Es como... La salida... Digamos... De... De todo... Fíjense que acá ya me apareció... Una ventanita... El problema de esto es que hay que ajustar la escala... Y hay que ajustar entre dos... Dos cosas... O sea... Ustedes saben que si... Por ejemplo... En un espacio modelo... Mandaran a imprimir... Ustedes saben que como es... Un metro es una unidad de dibujo... Y uno en cien... En uno en cien... Un metro son diez milímetros... Cuando ustedes mandan a... A imprimir esto... Le vamos a poner acá... Archivo trazar... Cuando ustedes... Eh... Ya empiezan a... A darle algunos parámetros... Bueno... Pueden poner que saque... Salga PDF, ¿no? Eh... DLG... A... PDF... Y... Este... Por ejemplo... Escalar hasta ajustar... No... Le ponen que... Una unidad de dibujo... Es igual a diez milímetros... Y eso le sale... Le sale en escala, ¿sí? Diez en uno sería... Y... Por ejemplo... Si quieren... Bueno... Me cambió la escala mucho... Era un segundo... ¿Por qué me...? Ah... Porque la escala de anotación... Es la misma... Una unidad de dibujo... Igual a diez milímetros... Si... Ah... Esperen... Vamos a seleccionar... Eh... Ventana... Porque me está... Tomando todo el dibujo... Perdón... Eh... Vista preliminar... Y ahora sí... Continuar... Bueno... Esto sería... Imagínense que una hoja A4... Tiene... Doscientos diez... O sea que... Está bien aproximada la escala... Seguro que es uno en cien esto, ¿sí? O sea, esto tiene diez... Diez centímetros... Eh... Yo podría, por ejemplo... Y este es el ancho de la ventana que seleccioné... Es un poco... Eh... Si se quiere... Difícil... Eh... En algunos aspectos de esto... Pero... Eh... Por ejemplo... Para cuando tienen que pasar a presentación... O si quieren imprimir desde presentación... Perdón... Ahí me pregunta dónde lo quiero guardar... Es muy fácil... Tienen que ajustar dos escalas diferentes... Una no es la... Vieron que... Primero es la relación entre... En el espacio modelo es la relación entre... La unidad de dibujo... Y la... Y la escala de salida que es la que ustedes quieren... Acá tienen que ajustar dos escalas que es... La relación entre... El espacio modelo... Y la presentación... Y la presentación... Y la impresión... ¿Sí? Entonces... Para evitar conflicto... Yo selecciono esta ventana... Agarro una... Barra de herramientas que se llama... Ventanas gráficas... Que está relegada por acá... Y le digo que quiere una escala uno en uno... ¿Sí? Entonces... Una... Una... Una unidad de dibujo del espacio presentación... Va a ser igual a una unidad de dibujo del espacio modelo... Pero cuando mando a imprimir... Fíjense... Acá le pongo trazar... Le voy a poner... Porque acá no está configurado... Que una unidad de dibujo es igual a 10 milímetros... Posiblemente esto me agrande... El... El... ¿Cómo es que se llama? El... La ventanita esa de impresión... Aplicar la presentación... Le voy a cancelar porque no quiero imprimir... Y fíjense cómo... Pero... Tengo la convicción de que esto de nuevo... Uy... Perdón... No quiero moverla... Quiero achicarla... Esta ventanita... Que aparece acá... Está en un 1100 seguro... Ese... Ese... Rectángulo... Ese cuadrado que aparece ahí... Está en un 1100 seguro... Lo de arriba es la cota... Esto sería el... El 10 centímetros... Y de vuelta... Fíjense que esto tiene 210... O... O 21 centímetros... Entonces... Está en un 1100 seguro... Lo que yo hice acá... Es... Ajustar... La relación uno a uno... Entre... El espacio presentación... Y espacio modelo... ¿Sí? Ustedes le mandan directamente el modelo... Como quieran... Eso es también... A gusto y placer... Lo que tiene este sistema... Es que por ejemplo... Si yo quisiera poner acá... Esta ventanita... De un 1100... Acá... ¿No? Lo voy a mover un poquito... Y al lado... Una ventanita de un 1100... Por ejemplo... La fachada que se hace... Muchas veces en un 1100... También podría ser... Selecciono esto... Y le digo que quiero... Una relación... De 2 a 1... Con lo cual... Esto es una escala de un 1100... En cuenta... Y... Si quiero... Puedo copiar esta... Este cuadrado de nuevo acá... Y decir... Ay perdón... Control Z... Copiar... Y puedo decirle... Que lo quiero... En relación... Dijimos 2 a 1... Vamos a ponerle 1 a 2... Y hacerlo más chiquito... La mitad... Entonces puedo trabajar... Si yo quisiera hacer un plano complejo... Podría estar trabajando con varias escalas... Al mismo tiempo... Y viendo el mismo objeto... O sea... Estoy viendo... Son como ventanitas... Por las cuales yo estoy viendo... El mismo objeto... ¿Se entiende? Ese sería el criterio... Y el espacio... Del espacio de presentación... Y esto se puede también... Lo que tiene esto también... Es que antes de... Ustedes verifican esta información... Antes de mandar al PDF... Ahora pensemos... En el... En el tema... De los espesores... Bueno... Podemos probar... Mandar... A ver... Una prueba de impresión... Voy a poner esto acá... Dentro del otro... A ver cómo me sale... Eh... Si no queremos que salga impresa... Esta... Esta ventanita... Tendría que venir acá... Al... 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 Al administrador de capas... Crear una capa... Que se llame... Ventanita... Si quieren... Y... Darle que no imprima... ¿Si? Entonces yo voy a ver... La ventanita... Esta ventanita... Que aparece acá... Yo voy a verla... La ventanita... Esta... Y esta... Pero no la va... No la va... No la va a imprimir... El... El auto acá... Le doy... Por ejemplo... Eh... Archivo... Vista por ahí... Mira... Ven que no... No se ven las ventanitas... Y ahí se ven los espesores... Eh... Creo que... No me acuerdo si pusimos alguno en 025... Bueno... Pero ahí están los espesores... Y está bueno verlos... Para que... Saben cómo salen... ¿O no? Otra vez... Se me cortó la internet... Podríamos... Podríamos seguir... ¿Eh? Hagamos... ¿Es conveniente trabajar con las puntas? También... Yo... Yo trabajo con las puntas... Eh... Pero... Como sé que ustedes están... Ya trabajan con espesores... Y tienen otro... Otro flujo de trabajo... Les muestro... Vamos a hacer una prueba... Vuelvo el espacio... Modelo un segundo... Eh... No sé... Esta cosa inclinada... Acá la borro... Voy a hacer una prueba... Eh... Copy... Vamos a ponerle... Eh... Me quedó... Me quedó corrido... Bueno... ¿Por qué me quedó corrido? Yo estoy corrido... Eh... A este le pusimos... A este le pusimos... Vamos a ponerle... 0,9... A este vamos a ponerle... Perdón... Seleccionó... Vamos a ponerle... 0,13... A este vamos a ponerle... 0,20... 0,25... Escucha... Me tomo los dos... Control Z... Este... 0,25... Este... Se supone que esto iba a ser una charla... Eh... Ni un... Ni un... Hola y alguien ahí... Eh... 0,4... Y... Vamos a ponerle 0,5... A ver... Vamos al espacio presentación... Y vamos a probar... Hacer... La vista preliminar de nuevo... Y vamos a probar... A acercarnos acá... Y ahí tienen... Las diferencias... Normalmente... Yo le decía 0,5... Fíjense que 0,4... También podría andar... Lo que pasa es que por ahí... Tendríamos que establecer diferencias con esto... Con la parte en vista... Si queremos hacer... La línea de corte en 0,4... Tranquilamente podríamos hacerla... Pero tenemos que establecer... Diferencias con las líneas en vista... Y con estas líneas... Que por ahí son las más finitas... El otro método que me pregunta el compañero... Y les muestro rapidito... Es por ejemplo... Si yo selecciono esto... Estos mismos... Estas mismas líneas... Pero le voy a sacar los grosores... Y le voy a decir acá... No quiero grosores... Le pongo... Por capa... Que no tienen... No tienen especificado por capa nada... Y le pongo por ejemplo... Utilizo un código de color propio... Digo que esto es... Vamos a ir de... Cian... Si... Esto es... Verde... Esto es... Rojo... Esto es... Eso lo dejamos negro... Y esto lo dejo azul... Y este le pongo amarillo... Más o menos... Borro la última... Y digo... Me voy a presentación de nuevo... Porque ya lo tengo configurado acá... Ahí van a ver... Ven que están de colores las líneas esas... ¿No es cierto? Eh... No sé por qué me aparece... Ah... Porque... Está la escala 1-100 superpuesta... Acá vamos a sacarla la miércoles... Ahí me aparecen las líneas de colores... ¿Sí? Entonces... ¿Yo qué hago? Digo... Le mando a trazar... Pero me voy a crear... Voy a ver las líneas... Porque no me acuerdo qué eran... Voy a crear un... 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 Un archivo para darle un espesor a cada color... Así se hacía antes... Por eso... Entonces... ¿Qué digo? Ninguno le digo... Bueno... Nuevo... Quiero... Perdón... No sé por qué... Nuevo... ¿Sí? Comenzar desde el principio... Siguiente... Nombre del archivo... Prueba... Le doy siguiente... Editar de estilo de trazado... Bueno... Acá vengo... Y le digo que... Por ejemplo... Los siete colores primarios que usa Autocar... Que son estos acá... En vez de... De que trabaje con el... Con el... Con el color... Le voy a decir que... Me los dibuje... Me los dibuje... Me los dibuje... Cuando yo era chico me acordaba de esto... En negro... ¿Sí? Le voy a decir que... Por ejemplo... El... Cian... Por acá... Usar el usor de línea... Este en 0,9... Que el amarillo... El verde era... ¿No? El siguiente... Este... En... 0,13... Que... Eh... El... El... Que rojo... Este en 0,25... Esta tablita les queda a ustedes siempre... Nada más que cuando se van a imprimir... Tienen que llevarla con ustedes al... 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 A la impresora... Porque... Y... Pero... Pero... Es como si fuese un... O sea... Les queda grabado un archivito de texto... Nada más... No es un archivo pesado ni nada... 0,3... Pero... Esto... Como siempre les digo... Es de acuerdo a su forma de trabajar... Uy... No sé de dónde saqué ese 0... Ese 2,11... Pero... 0,5... Y le voy a poner que la amarilla... Es 0,8... Para... Darle un... Chiste más... Le doy guardar y cerrar... Y le doy finalizar... Y acá... Le pongo aplicar a la presentación... Ven que acá ya me figura... Este es un estilo de trazado... Y le pongo vista preliminar... Y de vuelta van a ver que... Están... Los espesores ahí... En este caso no sé por qué no me salieron los espesores estos... Pero... Deberían salir también... Ah... Porque estoy usando los estilos de trazado... Por eso no me salen los espesores de línea... Si... Si los colores me determinan estos... Estos espesores... Que también... Es otro método de trabajo... ¿No? Eso como ustedes quieran... Digamos... ¿Sí? No sé si queda alguna duda con respecto a esto... Si no... Paso otro tema... Ustedes me dicen... Los artefactos... Inmuebles... Profe... ¿Cuántos hay que darle? Y normal... 0.25... Tranquilamente... Lo que tenés que tratar... O sea... Acá tenés que usar... Por ejemplo... 0.13... 0.25... A lo mejor... Para establecer una pequeña línea de separación... 0.3... Que puede ser por ejemplo... Los vidrios en corte... De la carpintería... O las cosas que no son... Que no son... Que en corte... Que no son... Principales... Como los muros... Y 0.5 para los muros... Esos serían los espesores más complejos... Digamos... Después el resto... Es cuento... Creo que... No sé si... Les pasé... Pero les puedo pasar... Por ejemplo... Tengo las normas IRAM... Que están todos... Todos esos... Esos datos... Y ese... Esos... Esos valores... Especificados... De línea... De línea de proyección... Además... Están todos especificados... Para la representación... En arquitectura... Digamos... ¿Sí? Tengo las normas IRAM... En PDF... Se las puedo pasar cuando quiera... Eh... Bueno... Me queda por ver... Si quieren... Si tienen ganas... Si no es mucho... Si no están muy con la cabeza... Este... Con las neuronas quemadas... Mostrarles un poquito... Lo que es el trabajo en tres dimensiones... Si tienen ganas... Sometámoslo a votación... Hola... ¿Qué atención? ¿No están todos durmiendo? ¿Si usted quiere, profe? Estamos acá, profe... Estamos prestando atención... Ah, bueno... Estamos sí, profe... Bueno... No sé... Hay algunos que estuvieron familiarizándose... Familiarizándose con el Reddit... Ustedes saben que... Eh... El AutoCAD ahora se lo descarga gratis, ¿no? Para la comunidad educativa... ¿Saben eso, no? O también tengo que contarles... Hola... Sí, sabemos... Sí, profe... Bien... Eh... ¿Eh? ¿Cómo? Si no, versión pirateada... No, pero... Ahora, pues... Ni siquiera es necesario piratearla... Porque vos te registrás que estás en la universidad... Y te la podés cargar gratis... De la comunidad educativa de México... Te registrás ahí... Y... Claro, pero te dura... Te dura un año no más... Arquitecto... La licencia del estudiante... Yo... Yo tengo acá mi... Mi AutoCAD hace dos o tres años... Y no tengo problema... No te dura un año... Lo que sí tenés que... Tenés que mantenerla activada... Al... Al... License Service... Y todas esas cosas que son... Accesorias... Tengo Reddit también... Eh... Lo que pasa es que... Estos recursos cada vez se hacen más complejos... Y te... Te... Te demandan más... Más cantidad... Más tamaño de disco... Y más... Más máquina... ¿No? El AutoCAD 2014... El... El AutoCAD 2014... Para mí andaba al regio... Digamos... No necesitaba... Nunca hacer... Pero siempre le van incorporando nuevas cositas... Que lo van haciendo un poco más atractivo... O van solucionando problemas de trabajo... La porquería fue la cinta de opciones para mí... Este... Bueno... El Reddit... Ustedes saben que... Cuando... Necesita mucha configuración... Pero por ejemplo... Cuando van a dibujar un muro... O sea... Dibujás en tres dimensiones... Y no solamente dibujás... Sino que ya también vas haciendo... Puedes ir haciendo render... Y cómputos materiales al mismo tiempo... Por eso requiere mucha configuración... Digamos... Pero es un software muy potente... Bueno... El AutoCAD tiene su... Su parte creativa también... En tres dimensiones... Y que está interesante... Pero no sé si... No sé si tiene algún sentido... Que les diga... Que les muestre... O si quieren... Lo dejamos para... Para otra... Para otra... Otra charla más adelante... Como ustedes quieran... Que silencio de misa... Bueno... Les muestro... Les muestro... Dos o tres pavadas... Tres pavadas... Del dibujo tridimensional... Como les dije... Ustedes siempre van a dibujar... Van a dibujar sobre un... Sobre un... Plano bidimensional... Entonces yo... En este momento... Por ejemplo... Podría estar... Cierro las capas... Cierro el Design Center... Y por ejemplo... Podría... Dibujar cualquiera de estas formas... Vamos a... Le voy a poner un arroba... Punto tres... Y ocho... Hice un muro... Y me está faltando... La altura... Le voy a poner dos puntos seis... Bueno... Como les dije... Dibujé un muro tridimensional... Aunque no se lo vea... ¿No? Para verlo... Necesito estar en tres dimensiones... Puedo... Trabajar moviendo esta ruedita de acá... Activando esta ruedita de acá... Moviendo... Para cualquier lado... Perdón... Voy a centrar mi dibujo... ¿Eh? O podría... Por ejemplo... También venir acá... Hay una barra de herramientas... Que se dice... Se llama puntos de vista... Creo que se llama puntos de vista... No... No me acuerdo cómo se llama... Será ventana gráfica... Vista... Bueno... Me cambian el nombre de las cosas cada rato... No... Cierro las ventanas gráficas... Sí, esta es... Y también podría, por ejemplo... Ponerlo en perspectiva... También se puede poner en perspectiva... Este... Real, digamos... Deformada... Pero básicamente esto me sirve para trabajar en tres dimensiones... Después podría, por ejemplo, ponerle... Estilos visuales... Y empezar a ocultar líneas... Perdón... Esta no... Eso sería lo básico... Empezar a ocultar líneas... O empezar a darle... Algún tipo de... De pintado... A esto mismo yo podría, por ejemplo... Hacerle una puerta... Perdón... Vamos a ponerlo... Lo voy a poner de nuevo en la estructura alámbrica... Porque si no, no voy a ver dónde hago la puerta... A esto mismo, por ejemplo... Yo podría hacerle una puerta... Voy a recurrir a... A una referencia a objetos que no estaban en el... 2.1... Le doy altura... Y... Si les pongo como estilo visual de nuevo... Van a ver que está ahí la puerta... Pero no está recortada... Entonces tengo que venir a... A una barra que se llama... Que no me acuerdo cómo se llama... Yo era muy chico cuando hacía esto... Ah... Bien... A sustraer... A hacer una diferencia entre este... Le doy enter... Y... Este... Bueno, ahí me... Esto es una selección entre sólido y sólido... Perdón... Perdón, 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 perdón... Entre este objeto... No sé por qué no me... No me lo sustrae... Espérenme que estoy con algo activado acá que me está molestando... Vamos a hacer la diferencia entre este objeto... Y este otro que es... Y así básicamente pueden ir trabajando todo... Por ejemplo... Bueno, acá tienen para hacer otras formas, ¿no? Un poco más complejas... Pero también, por ejemplo, podrían venir... ¿Qué pasa si... Trabajamos... Podríamos trabajar, por ejemplo, en un muro... Podríamos... Decir 8 metros... Vamos a poner 4 metros... Vamos a poner 0.3... 4 dije... Vamos a poner 3.7... Entonces... Y le pongo cerrar... Dibujar esto en el piso solamente... Y después poner... Con este objeto que aparece acá... Que es pulsa tirar... Perdón... Es ese o este... Uno de los dos... No, es este... No sé por qué no me... No me toma... Presionar tirar... No me toma... Esperen que lo hago polilínea... Porque muchas veces puede ser por eso... Eh... Taratarataratarataratarataratarataratatatatam... Van a... Vean después con lo que estoy haciendo abajo... Estoy manejando los... Los parámetros de... Ahora sí... directamente hago esto modelo de otra forma cuando tengo dibujada la planta podría llegar a y esto como les dije es 3D y también se le pueden cargar materiales, se le pueden hacer render y demás, nada más que es un proceso un poco más complejo que lo que es un SketchUp pero lo bueno de esto es que también se puede guardar como SketchUp no sé si tienen alguna consulta para hacer o ya les fundí las neuronas ah una cosa que me queda pendiente están todavía ahí o no o se volvieron todos hasta Marco me parece las cotas como cambiamos o como creamos nuestras propias cotas les interesa el tema voy a volver a la vista en planta para eso vengo acá acá esto y pongo esta y vuelvo a la vista en planta como hago una cota acuérdense que yo creé los estilos de cota hoy bueno cuando yo pongo acá tengo la 1 en 100 vamos a borrarla porque si les muestro como se hace de cero no sé si la puedo borrar parece que no si tiene que poder borrarla suprimir cerrar suprimir porque no me deja ah porque tiene ¿saben por qué no me deja borrar? porque tengo esta cota en uso como está en uso no me deja borrar vamos a borrar ahora suprimir no se puede suprimir bueno no importa hago otro nuevo ay que feo que quedó esto yo quiero partir de acá para hacer una cota ¿no es cierto? esta la ISO ISO 25 entonces ¿qué hago? vengo al administrador de estilo de cotas agarro la ISO 25 y le pongo modificar y ahí voy jugando con los parámetros primero saber que digamos por ejemplo la línea ¿qué línea voy a usar? oblicuo o oro eso le pongo normalmente yo el tamaño piensen que la letra tiene 0,2 centímetros o sea 0,2 centímetros de altura o 2 milímetros de altura entonces la flecha tendría que tener también lo mismo o sea si no está me está pasando esto que aparece acá ven que las flechas son inmensas entonces le voy a poner 0.25 para y fíjense cómo cambió acá después con estos parámetros se va manejando todo ¿cuánto pasa? ¿cuánto amplía para arriba la línea de cota? 1.25 es mucho entonces le voy a poner de nuevo 0,2 ¿cuánto se desfasa del origen? es decir ¿cuánto desde el punto donde está tomando la medida? le voy a poner 0.2 y así parámetros como esos ¿qué texto va a llevar? le voy a poner mi estilo creado de cotas 1 en 100 y ahí me pregunta datos altura del texto 0,2 escala de altura de fracción alineada bueno de fase de la línea de cota 0,25 por eso está a esta distancia de la línea de cota le voy a poner 0,1 con suerte pero más o menos es para que vaya quedando proporcionada la cosa ¿no? también se puede configurar por ejemplo las unidades perdón si dónde va si a la izquierda arriba bueno ahí ven que se va conformando 0,1 todavía queda generoso así que le vamos a poner 0,07 o 0,8 y ahí eso sería más o menos fíjense como ya está ya tiene pinta de cota de cota arquitectónica también podrían por ejemplo si ustedes tienen si van a acotar algo en otra escala con esta misma cota podrían llegar a ajustar primero se ajustan las unidades principales fíjense que acá como yo ya ajusté las unidades en el formato de unidades ya me aparecen dos ceros ¿sí? en algunos casos dice supresión de ceros a la derecha o a la izquierda no quiero suprimir los ceros y ahí me aparecen los dos números decimales de la cota también podría aplicar un factor de escala si quisiera aplicar donde, donde, donde factor de escala acá podría poner por ejemplo fíjense que yo le pongo .5 vamos a cambiar y me acota la mitad la misma cota me acota la mitad eso es una trampa porque después pueden cometer errores con eso ¿no? podrían por ejemplo ponerle si quieren poner un sufijo es decir metros fíjense ahí me aparece 1.02 metros vamos a sacarle porque todos sabemos que cuando es 1.0 tanto estamos hablando de metros entonces vamos a sacarle pero podríamos ponerle y bueno más o menos serían todos los parámetros que tengo que aceptar y le doy a aceptar y ya me queda bueno me quedó la ISO 1.95 yo podría haber yo la modifique nada más pero podría crear una nueva a partir de esa de esa gota y me queda esa gota un poquito más coqueta también puedo configurar por ejemplo los colores de la línea para darle espesores si yo vengo le pongo modificar fíjense que acá en las líneas puedo configurar los colores dice por bloque por capa el color de la línea también la línea de extensión si quieren diferenciar estas líneas de referencia con respecto a la línea de cota pueden hacerlo y con el número inclusive el texto también se puede configurar el color todo eso se puede ir viendo y configurando para que las cotas les quede más coqueta lo más coqueta posible pero aparte cuando ustedes quieren acotar inclinado tienen que usar esta cota que es cota alineada eso no sé si lo sabían y cuando ustedes quieren continuar la cota tienen que usar este comando que es para continuar de esa forma se pueden configurar también las cotas de replanteo se pueden hacer las cotas que tengan la flecha en su lado para hacer cotas de replanteo como si fuese de obra ya calculo que más adelante van a verlo y van a necesitarlo cuando estén en construcciones pero bueno hasta aquí llegamos por hoy no les quiero agregar más información ya me parece que están con la cabeza un poco ahora les comparto la clase en todo caso para que la tengan sé que no soy divertido yo hablando y a lo mejor como ustedes tampoco hablan no se hace la clase les paso el vínculo ahora si me esperan un segundo paro de grabar ya y les paso el vínculo ¿tienen alguna consulta con respecto a esto? si por alguna parte ¿cómo? si hay algún manual o algo manual te puedo decir como te lo revoleo ¿no?